Bien, tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, mediante Zoom, se trata del señor Roberto Arguello, quien es analista internacional y siempre nos colabora con distintos temas de interés político internacional y bueno, pues tiene que ver también con Honduras. Buenas tardes, señor Roberto Arguello. Bueno, vamos con este tema de, pues que senadores estadounidenses han pedido un amparo migratorio para El Salvador y Honduras, o los países del Triángulo Norte. Bueno, este tema de migración sigue siendo importante y más porque se visora un nuevo gobierno para Honduras. Pero en primer lugar, ¿qué nos tiene que decir acerca de este amparo migratorio que Estados Unidos podría dar a países del Triángulo Norte? Bueno, entendamos que esto es un estatus temporal que la administración, sea republicana o sea demócrata, le puede ofrecer a ciudadanos de países en el mundo. En el caso específico, por ejemplo, en los años 80, no sé si te acuerdas, se aprobó un estatus temporal para los hondureños y nicaragüenses, en el caso específico de los nicaragüenses que habían huido de la guerra civil, pero también vinieron una enorme cantidad de nicaragüenses como de hondureños, a raíz del huracán Mitch, y todas estas personas que estaban aquí en Estados Unidos no tenían un estatus legal. ¿Qué significa no tener un estatus legal? Significa no tener identificación, no poder manejar, no poder hoy en Estados Unidos tener una cuenta de teléfono, porque hoy se necesita una licencia, y para tener una licencia de conducir, hoy se necesita tener un estatus legal. Tener un estatus legal significa también de que uno puede ir a los hospitales, que uno puede recibir servicios médicos, servicios básicos, poder enviar a los hijos a las escuelas sin problema. Entonces, los presidentes de Estados Unidos pueden dar un estatus especial de protección, ya se ha dado en el pasado. Lo que pasa es que ese estatus, vamos a decir que hoy lo de el presidente Biden, puede ser que si viene otro presidente que no está de acuerdo con ese estatus, como ya pasó en el tiempo de administración de Trump, lo puede quitar. Entonces, es una medida temporal que la noticia que tú has expresado, Herbert, es una noticia donde 33 senadores demócratas, incluyendo el poderoso senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del Senado, Bob Menéndez, firmó y que envió al presidente Biden. Yo creo que Biden va a firmar esa orden de estatus temporal para los centroamericanos. Estados Unidos ha prometido inversión en estos países y principalmente Honduras. Esto lógicamente es positivo para el país y evitar o dar trabajo a todas estas personas y impedir que vayan a, en esta ruta migratoria, hablando de la migración irregular. ¿Qué tan importante es, pues, la visita que realizará la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de posesión de la presidenta electa, Xiomara Castro? Bueno, entendámoslo considerando. La administración Trump tuvo una relación buena con la administración Hernández debido a que el presidente Hernández se comprometió con Trump a detener la migración, cosa que lo hizo. Por eso fue que la administración Trump permitió que la administración Hernández hiciera y deshiciera a su antojo muchas cosas en Honduras, la cual hoy la administración Biden no está de acuerdo. Inclusive, muchos de los tratados y muchos de los apoyos que la administración Trump había firmado con la administración Hernández fueron detuvidos para no ser entregado a un gobierno que los Estados Unidos cree de que no utiliza los fondos correctamente. El asesor del presidente Biden, Ricardo Zúñiga, quien es de origen hondureño, ha expresado que en Honduras se desaparecen del presupuesto 3 mil millones de dólares al año. Esa es una acusación muy seria. Dicho eso, como tú sabes bien, Estados Unidos en estos momentos tiene problemas en Guatemala donde no hay un entendimiento. donde los Estados Unidos está enfrentado con el presidente de El Salvador y donde los Estados Unidos de igual forma está enfrentado con el presidente Ortega y tiene pésimas relaciones con Hernández. Los Estados Unidos, la administración Biden hace 3, 4 semanas estuvo bajo debate si enviaban como representante a la toma de posesión de la presidenta electa Zelaya a un alto miembro del gobierno de los Estados Unidos. Esa persona podía ser o la vicepresidente Harris o el secretario de Estado Blinken. En ese entonces se decía en los pasillos de la Casa Blanca y se hablaba también personas del Senado de que tal vez no era buena idea exponer a ninguno de estos dos personajes debido a las relaciones que va a tener la presidenta Zelaya con Maduro, con el presidente Díaz Canel de Cuba y el presidente de Nicaragua Ortega, los tres enemigos declarados de los Estados Unidos. Pero creo que se ha avanzado entre la diplomacia de los Estados Unidos y creo que ha habido un entendimiento con el equipo de la presidenta electa Zelaya de que es en los mejores intereses de los dos países tener la mejor relación y dentro de eso te hago el análisis, Herbert, de que Cuba y Venezuela no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Honduras más que miseria. En cambio, los Estados Unidos le pueden ofrecer muchísimas cosas. entendamos que Estados Unidos es el socio comercial más importante de Honduras. Hay miles y miles de hondureños que trabajan con sus manos y con sus cabezas en toda la zona franca que está a lo largo del país. Honduras, a su vez, exporta café, está exportando frutas a Estados Unidos y los Estados Unidos a su vez han reciprocado con una fuerte inversión porque en tu país los tres países principales que tienen inversión en tu país son Estados Unidos, México y Colombia. El tema sí que ha habido de que preocupa enormemente a los Estados Unidos es que ha escuchado que en tu país la administración saliente ha usado el terrorismo fiscal para asustar a mucha gente y doblegarlo. También está obligando a una serie de empresas a tomar una serie de decisiones basado en que las empresas tienen que pagar sus impuestos pero por el otro lado personas allegadas al Estado le hacen la competencia desleal y eso por supuesto es pésimo para las relaciones que pudiera tener un Estado y los inversionistas que a su vez son apoyados por sus respectivos gobiernos. Dicho eso creo de que la administración Biden ha llegado a un perfecto entendimiento con la presidenta Zelaya y a mí me alegra que así sea porque lo cierto es que ella fue electa por una enorme cantidad de hondureños y el pueblo de Honduras merece lo mejor. Yo creo que la administración Zelaya la próxima administración Zelaya va a tener una extraordinaria relación con los Estados Unidos lo cual va a permitir que el billón de dólares que fue aprobado por Trump bajo el Banco de Fomento de los Estados Unidos que a su vez ese mismo banco el que maneja la ayuda de la ID así como la grande cantidad de inversores que quieren entrar a tu país yo creo que todo eso va a ser algo enormemente beneficioso y que a su vez explica por qué llega la vicepresidente Harris que si tú ves es la primera vez en un año desde que Joe Biden asumió el poder de que la vicepresidenta llega a una toma de posición así de importante está viendo los Estados Unidos en relación con Honduras ¿qué pasaría si el futuro gobierno comienza a establecer relaciones con China? Hablando de esa relación con esa buena relación que tendrían con Estados Unidos bueno mira cada estado puede hacer lo que quiera y los Estados Unidos no pueden forzar a Honduras a ver con quiénes ellos pueden hacer negocio o no pueden hacer negocio y con quiénes pueden tener relaciones es obvio que Estados Unidos está apoyando fuertemente a Taiwán los chinos a su vez si tú ves cómo opera China en el mundo y especialmente hoy lo que está pasando con los países africanos el gobierno chino llega a todos estos países necesitados y le abren la sala del dinero y le ofrecen cinco, seis o siete veces más de lo que los países necesitan en deuda en el país pero los chinos son brillantes hacen dos cosas una no llevan no obligan a los países a tener contabilidad de los recursos que ingresan al país lo cual fomenta dos cosas uno la corrupción y dos que los países no tengan contabilidad y luego que quieran ir al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano de Desarrollo no son sujetos de crédito lo otro es de que los países hipotecan tres veces su futuro en el caso específico de Venezuela cada onza de petróleo de Venezuela pero los próximos doscientos años está hipotecado a China así es que yo creo que China es un país que indudablemente puede prestarle dinero a Honduras pero que Honduras vaya a hacer negocio como hace negocio con Estados Unidos es imposible que la transparencia de los recursos de que dan las instituciones americanas así como las multilaterales como el Banco Mundial Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo que lo ven los chinos es extremadamente peligroso para la institucionalidad del país y es yo creo que ese entendimiento yo creo que el equipo de la presidenta electa Zelaya lo tiene más que claro bien muchas gracias Roberto Arguello quien es analista internacional de temas políticos y muy amplia sus respuestas muy claro con todas pues estas situaciones que van a pasar en el futuro en nuestro país muchas gracias gracias ayer